Bienvenidos a nuestro próximo Carro Podcast Hoy en la videoprofa semanal tenemos uno de esos coches que dices ha mejorado ha mejorado y no como el Aston Martin AMR24 de Fernando Alonso y el Ancestor veamos el nuevo pero antes te recuerdo que pues la información que vamos a decir ahora en la prueba en el texto descriptivo, así que empecemos Hola Olita, vecinito ¿Pero esto que es? Los coches, a lo loco No voy a demitir Empecemos esta prueba hablando del lado estético es donde le han puesto más horas a este nuevo Duster primero la parte frontal tenemos una firma lumínica totalmente nueva tenemos una parrilla totalmente nueva tenemos el nuevo logo tenemos un diseño completamente nuevo y bueno presenta unas formas muy aventureras ¿no? con con ese plástico que hay en la parrilla inferior donde están los farros sin niebla que bueno que le dan un carácter así como más todo terreno que tampoco no es tanto luego lo veremos pero bueno al menos algo interesante es que pues no sufrirá prácticamente nada de desgaste de pintura tenemos alguna nervadura ahí en el capó que como que le quiere dar un toque agresivo aunque no lo sea y poco más la la zona lateral continúa dando a conocer que este nuevo Duster continúa siendo un sub que no lo ha perdido y como lo sabemos gracias a que continúa observando los pasos de rueda en color negro aunque también tenemos sobre las puertas y bueno un poco de paso de rueda paso de rueda un plástico reciclado al 20% que además se le nota tiene así como virutas blancas lo he propietado del plástico y además pues continuando con la línea más hacia la trasera vemos como dependiendo de como veamos lumínicamente como se como se ensancha más el vehículo por la parte posterior y además las puertas traseras no tienen los tiradores normales como las puertas delanteras sino que están escondidos poco a los Renault Clio a los Toyota C-HC a los Nissan Micra o a los Seat León de según la generación la parte trasera condena una parte limpia tenemos ese mismo parámetro trasero que tenemos ahí esa pieza de plástico como la parte frontal y además tenemos unos nuevos pilotos traseros que no tienen nada que ver con los pilotos cuadrados de la anterior generación tenemos un diseño una estética general muy lograda toca hablar de dimensiones y es que aunque tengamos una plataforma completamente nueva continúa manteniendo las mismas dimensiones 4 metros 34 de largo 1 metro 81 de ancho y 1 metro 66 de alto la distancia entre ejes es de 2 metros y 66 centímetros estamos claramente claramente ante un zoom del segmento C maletero dependiendo de las versiones si es GLP microhíbrida tal tenemos diferentes capacidades de maletero pero en general estamos rondando entre unas capacidades mínimas entre 348 litros y 474 litros en la web en que vemos este tipo de datos de momento no han facilitado el volumen máximo de carga aunque debería estar haciendo nuestros cálculos entre los 1450 y los 1600 litros interior plazas delanteras que podemos decir primero hablemos la calidad de materiales la mayoría continúan siendo plásticos duros aunque son plásticos duros de buena calidad y bueno hablemos de otras cosas por ejemplo ahora casi todas las versiones llevan cuadro de instrumentos digital similar al de Renault Captur por ejemplo tenemos volante reenseñado y además ahora tenemos una pantalla más grande de 10 pulgadas con conectividad pues con todo tipo de conectividad la estufa Android Auto del CarPlay y además también nos han puesto un soporte para el móvil entiendo que es pues para que trabaje de Uber o CarPlay así que tienen que tenerlo ahí pues por su trabajo porque la verdad tienen una pantalla tan conectada además no conectada a Android Auto pues no sé qué qué pinta hay un soporte para el móvil pero bueno como el Sandero y otros modelos también lo tienen y la pantalla hace casi lo mismo pues bueno tampoco vamos a decir nada en general pues estamos tanto el interior muy bien resuelto además muy simple aunque con algún detalle por ejemplo la inscripción Duster en el salpicadero que la puede ver el acompañante y bueno plazas traseras tengo que hablar de las plazas traseras ha mejorado algo sí tenemos ha crecido en espacio para cabeza como para rodilla y además la plaza central pues molesta el túnel de transmisión un poco como todas aunque al menos aquí sí que es algo más ancha que en otros rivales como por ejemplo el Renault Australpello 3008 el Seat Ateca o bueno ya yéndonos a opciones chinas el Evo 4 el Evo 5 o el DR 5.0 tenemos mejores plazas traseras aunque bueno el túnel de transmisión ese que hay por ahí molesta tenemos varias amenidades como un pequeño hueco y también dos puertos de carga USB-C y además que también tenemos hay un punto de enganche para los U-Clip que son soluciones que pone Dacia que la verdad están muy curiosas dinámicamente en Ciudad pues para empezar todas las versiones y cuando digo todas son todas llevan etiqueta eco tenemos versiones GLP microhíbridas y completamente híbridas y en Ciudad es donde más notamos el microhíbrido no por nada en especial o sí porque no hace nada no hace nada ese motor eléctrico de 48 voltios que que llevamos es donde más se nota si quieres algo que llegue a impulsar el coche alternativamente pues la GLP que además es la más económica lo puede hacer pues seleccionar un botoncito y tal además la presión híbrida la más completa de la gama también puedes llevar a mover en eléctrico o mucho como todos los híbridos pero al menos 2-3 kilómetros sí que puedes hacer en Ciudad la dirección es muy blanda ayuda mucho a maniobrar la visibilidad es muy buena aunque bueno ya apartar en Ciudad así medio grandes pues la cosa está difícil si vamos así en cordón en batería o en cualquier otra disposición pues será igual de fácil de aparcar que otros rivales siendo más pequeños más grandes más medianos o menos y bueno poco más en carretera secundaria practicando una conducción deportiva es donde más se nota que ha mejorado continúa ofreciendo unas reacciones nobles y seguras aunque ahora hay más sensación de surat porque tenemos un ligeramente menor balance y cabeceo de la crucería dividida la suspensión prima el confort tampoco lo damos un coche cómodo y es más por cosas que vamos a ver ahora después en autopista la versión microhíbrida que hemos probado mantiene unos consumos de alrededor de 6 litros que hace kilómetros más o menos 6,3 ha ordenado una cuestión 6,5 es un motor de gasolina que consume muy poco estamos hablando de 130 caballos potencia la entrega de la potencia hace sus deberes completamente y bueno vamos a ver un coche que va por autopista bien es un coche vamos a hablar también de otro tema así un poco más en segundo plano que es la conducción off-road cosa que la C&A siempre ha destacado entre sus segmentos sub continuamos teniendo adhesiones 4x4 nosotros hemos probado de tracción delantera aunque pues podemos hacer más cosas que en un sub podemos hacer más cosas que en un coche compacto equivalente sí en este de la C&A podemos hacer más cosas que en cualquier otro sub compacto sí aunque obviamente todo terreno con buenas cotas hará más cosas que en este hacia antes es un poco digamos un paso intermedio no están nada mal sus aptitudes hablando del tipo de coche que es que es un sub más orientado hacia la ciudad en ese aspecto la anterior generación era más rural ahora toca hablar de un apartado doloroso no vamos a hacer 24 horas en las plazas terceras enlace a hacer tarea pero como tampoco tal precio la gama parte desde los 19.290 euros o sea es más caro que la generación anterior de la versión justamente de la versión con un motor de mil centímetros cúbicos y cien caballos que puede ir asociada al GLP o sea la versión GLP Big Fuel es la más económica de todas en el acabado esencial que así es como se llama este acabado básico y que podemos decir más podemos decir que 19.000 euros es un precio low cost seamos francos yo diría que no GASCIA ya no es una marca low cost y con este GASCIA se están convirtiendo en una marca generalista además ese es el plan del UCADEMIO para transformar a premium o al menos eso pretende quiere transformar Renault a ser una marca premium y que hacemos con Alpine la tiramos a la basura como sus motores en la Fórmula 1 eso ya que se lo pregunten a los jefes lo que nos deja claro este GASCIA es que ha mejorado calidad y cada vez es una compra más recomendable si parece un poco contradictorio en cuanto menos loco sea más recomendable comprar cuando está a un precio absolutamente prohibitivo para nosotros tendría que estar en un escabón de precio actualmente en 16 17.000 euros sí pero si tú comparas rivales similares de marcas occidentales están rondando más o menos 25.000 euros y dices uy uy a ver si lo comparas con opciones chinas están a precios similares y además con las garantías de la Cial y las mismas de Renault así que sí este Cial es un coche recomendable atriba a se si se Start ingresor ía realmente